Un hombre fue acribillado a balazos en un domicilio de la colonia Lázaro Cárdenas de la ciudad de Apatzingán por pistoleros que tras cometer el crimen se dieron a la fuga para evitar ser detenidos. El violento hecho se registró la noche del martes en un domicilio de la calle Carmen Cerdán, donde por motivos ignorados, delincuentes irrumpieron y dispararon en contra de su víctima privándole de la vida. Algunos vecinos reportaron el atentado al servicio de emergencias, acudiendo oficiales de la Policía Municipal y paramédicos locales, quienes hallaron tirado cerca de la puerta a un masculino y al tratar de auxiliarlo confirmaron que carecía de signos vitales. De forma extraoficial, el aurociso fue identificado como Juventino C. de Oficio Carpintero, cuyo cadáver al concluir con las diligencias por parte de los expertos de la Fiscalía Regional de Justicia, fue trasladado al CEMEFO de la región, con lo que suman dos personas asesinadas durante las últimas horas en esta municipalidad, informó Barret 113, de los Macervantes.